Muy bien, pues vamos a pasar a otra de las zonas de la empresa, que es la zona más comercial y enfocada más al cliente. Venid por aquí. Bueno, pues ahora estamos en nuestra tienda Ugati, es la tienda agraria orientada a los ganaderos y a todos los clientes del entorno rural. Nosotros tenemos cinco delegaciones de tienda Ugati. Las cinco delegaciones están en red, están conectadas y trabajan simultáneamente a través de un servidor que guarda toda la base de datos, toda la información, de forma que todas las altas modificaciones de precios, entradas, salidas, son instantáneas y conocemos el stock real en cada momento y los precios reales de los productos. Esto ha sido un cambio trascendental en la empresa en la que hemos pasado de no estar en red a estar en red hace ya unos años, pero cuando no estábamos en red la información era mucho más lenta, teníamos que andar pasando los disquets, el control de existencias y el estocaje pues era un auténtico desmadre, no había posibilidad de que nos coincidieran los inventarios y hemos cambiado en gestión interna del punto de venta, no tenemos nada que ver desde que hemos centralizado todo en una red a la situación anterior. Creo que ha sido un cambio fundamental y necesario para el desarrollo de las tiendas. También entonces la contabilidad, también la haces otra... Exactamente, todo lo que es los procesos contables desde albaranes, facturas, apuntes contables y todo esto pues también está todo centralizado y cualquier albarán que se meta en una tienda o tal pues entra directamente al stock y bueno, se pueden dar altas y bajas y modificaciones desde cualquier puesto de trabajo. ¡Gracias!